Don Eduardo llegó al Centro de Convenciones en busca de empleo, aunque por su cuenta siempre ha trabajado. Hoy desea algo formal que le brinde prestaciones de ley. Me trae el buscar un empleo que me permita llevar el sustento a mi señora madre, que depende de mí. Yo me he dedicado a lo que es arreglar llantas de carro, se manejar el carro, se manejar moto. La tercera Feria Nacional de Empleo para Personas con Discapacidad de Adultos Mayores fue para él una oportunidad de buscar, en un solo sitio, entre más de 20 empresas e instituciones. Estamos ahorita con 22 empresas participantes y más de 300 vacantes. De las empresas también se están viendo ahora sí que muchos cambios porque están integrando a la sociedad, a las personas con discapacidades. Tenemos también el agradecimiento a las AC. El gobierno del estado, a través de la Secretaría del Trabajo y de manera conjunta con los empresarios, organizó este evento que permite abrirles las puertas a aquellas personas que a pesar de su edad y discapacidad son activas y capaces de elaborar. Actualmente estamos ofertando 10 empleos para nuestra próxima apertura, ya que vamos a tener la apertura de nuestra quinta tienda aquí en la ciudad. La empresa nos brinda la oportunidad de ingresar personas con capacidades diferentes y adultos mayores. Entonces prácticamente tengo tres plazas para asesoras de venta. Tenemos ahora sí que un poquito de más esfuerzo físico, tenemos lo que son intendentes. En los primeros dos años de la administración se han ofertado más de 400 vacantes con la participación de 33 empresas que han abierto su bolsa de trabajo para dar empleo. El Plan Nacional de Desarrollo habla de México incluyente, Chiapas incluyente y en este caso Tuxla incluyente. Y podemos decir que nos ha ayudado fuertemente en ese sentido, ya que hay varias personas que han entrado a elaborar. En la Cámara, Freddy Velásquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.